Nosotros somos gente y estamos para gobernar para la gente y eso nos hace ser libres y por lo tanto aunque tenemos muchas presiones y esas compañías han intentado pararnos tanto en la luz como en el agua con muchos abogados, con medios de comunicación poniendo millones de euros en campañas contra nosotros pero no pueden porque somos libres, porque nosotros no dependemos de los bancos, no dependemos de los consejos de administración de las compañías y por lo tanto podemos gobernar para la gente y es un punto de inflexión que yo creo que para el conjunto de la ciudadanía va a ser muy positivo.